El reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Amén Mateo 13, 44 Ese tesoro es Cristo Cristo es nuestro tesoro Un tesoro que debemos de preservar, de conservar Y solo hay una forma de poseer ese tesoro Desprendernos con gozo de todo lo que tenemos Y todo es todo Pero ese todo es nada comparado con el tesoro encontrado Cristo Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Todo fue creado por medio de Él y para Él Por lo tanto ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Lo que tenemos o poseemos? ¿O Cristo? En el Evangelio de Juan El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano En la primera carta a los Corintios Capítulo 1, versículo 5 Pablo dice Que en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él Enriquecidos En toda palabra y en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en vosotros De tal manera que nada os falta en ningún don El Padre pone toda la mano del Hijo Y en el Hijo En Cristo Fuimos enriquecidos en Él En todo sentido Y también en el conocimiento Y en el hablar elocuentemente Pero también tenemos todos los dones espirituales Y nada nos falta en ellos O sea que vienen todos completos No es que unos dones estén en mayor medida que en otros No Sino que nada falta en ellos Así que ¿Qué es todo lo que tenemos que vender? Las posesiones Lo material Pues no No, eso no No solamente eso La única forma de poder poseer el tesoro Que es Cristo Es lo siguiente Y vamos a leer Lucas 9, 23 Que Jesús decía Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame En Mateo 5, 13 Dice Cualquiera de vosotros que no renuncie A todo lo que posee No puede ser mi discípulo Y Lucas 14, 26 Dice Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre O madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser mi discípulo Si no renunciamos A nuestra propia vida No hay tesoro Si nuestra prioridad Es la familia Antes que el tesoro No hay tesoro Si no renunciamos A todo Absolutamente Todo lo que poseemos No hay tesoro Para ser discípulo De Jesús Para poseer El tesoro Escondido Solo hay un camino La negación Total De todo nuestro ser Mis propias decisiones Mis ideas Mis emociones Lo que yo creo Que es bueno para mí Lo que pongo En primer lugar Todo Todo Debe morir En nosotros Porque Si no hay muerte No hay nuevo nacimiento No hay tesoro De incalculable valor Cristo no viene A arreglar nuestras vidas Él no viene A sanar nada Ni a restaurar nada Eso sería Como poner Una tirita O un parche A un muerto No sirve Para nada Cristo viene A darnos Vida nueva En Él Así que Gozosos Dice Gozosos Nos desprendemos Del antiguo Que no tiene valor Para recibir El tesoro ¿Entienden? Pablo decía En Filipenses Capítulo 3 Versículo 7 Pero ¿Cuántas cosas Eran para mi ganancia? Las he estimado Como pérdida Por amor De Cristo ¿Y qué? ¿Qué son esas cosas? Que eran para Pablo Ganancia Y las ha estimado Como pérdida Pues fue Circuncidado Al octavo día Provenía De la tribu De Benjamín Era Hebreo De hebreos También fariseo Era perseguidor De la iglesia Y era Irreprensible Y era irreprensible ¿Y qué más decía Pablo? En Filipenses 3 Versículo 8 Y ciertamente Aún Estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Y ser Hallado en Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino La que es por la fe De Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe A fin de Conocerle Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a Él En su muerte No había Absolutamente Nada De la vida Antigua de Pablo Que le interesase No le importaba Todo lo ganado No le importaban Sus méritos Personales No le importaba Lo aprendido En el conocimiento Humano Él solo quería Ser La expresión De Cristo Dar a conocer A Cristo Crucificado No le importaba Padecer por Cristo Y morir por Él Y Pablo Continuaba En Filipenses 3 versículo 12 Y decía No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea Perfecto Sino que Prosigo Por ver si Logro Asir Aquello Para lo cual Fui también Asido Por Cristo Jesús Hermanos Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Alcanzado ya Pero una Cosa hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Prosigo a la Meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Amén Pablo Sabía Que cada día Era una Nueva Oportunidad Que Dios Le daba Para hacer Su voluntad Buena Agradable Y perfecta Pablo decía Yo no soy Perfecto Ni he llegado A la Perfección Pero sé Que para Proseguir Debo Olvidar Lo que Queda Atrás Y Extenderme A lo que Está Delante Prosigo A la Meta Mis Hermanos Mis Hermanas Si corremos Una Carrera No Podemos Llevar Peso No Podemos Llevar Lastra Hay que Soltarlo O Si no Nos Cansaremos Y Difícilmente Llegaremos Pero Gozosos Vamos Y vendemos Todo lo que Tenemos Para poder Poseer Y disfrutar Del mejor Y mayor Tesoro Que jamás Se nos Haya Concedido Extendámonos A lo que Está Delante Seamos La expresión Corporativa De Cristo En unidad Somos Uno En Él Y Y no Hace Falta Incluir Palabras Nuevas O Modernas Para Mejorar Lo Antiguo Eso Quedó Atrás Pablo También Decía En la Primera Carta A los Corintios Capítulo Dos Versículos Unidos Así Así que Hermanos Cuando Fui A vosotros Para Anunciaros El Testimonio De Dios No Fui Con Excelencia De Palabras O De Sabiduría Pues Me Propuse No Saber Entre Vosotros Cosa Alguna Sino Jesucristo Y a Este Crucificado Pablo Aquí Estaba Diciendo Yo Yo No Vine Aquí Hacer Un Estudio Bíblico Con Palabrería Y Palabrería Y Conocimiento Humano No Vine Para Que Me Contéis Vuestra Vida No Vine Para Influenciarme De Vuestra Humanidad Sino Para Conocer Más A Cristo Y Dar A Conocer A Jesucristo Y A Este Crucificado Pero Pablo Continuaba Los Versículos 3 4 Y 5 Diciendo Y Estuve Entre Vosotros Con Debilidad Y Mucho Temor Y Temblor Y Ni Mi Palabra Ni Mi Predicación Fue Con Palabras Persuasivas De Humana Sabiduría Sino Con Demostración Del Espíritu Y De Poder Para Que Vuestra Fe No Esté Fundamentada En La Sabiduría De Los Hombres Sino En El Poder De Dios Y Por Otro Lado Por Otro Lado Jesús Una vez Le dijo A Pablo Bástate Mi Gracia Porque Mi Poder Se Perfecciona En La Debilidad En Segunda De Corintios 12 Versículo 9 Y Y Aquí Pablo Estaba Queriendo Decir Yo Estuve Entre Vosotros Con Debilidad Temor Y Temblor No Era Yo No Era Mi Conocimiento De Las Escrituras Mi Conocimiento Humano Sino Que Debo De Negarme A Mí Mismo Diariamente Para Que El Poder De Dios Se Exprese A Través De Mí Que Es Cristo En Mí Y Ustedes Pueblo De Corintio No Pongan La Fe En Ningún Hombre Ni Tan Siquiera En Mí Eso Quería Decirles Pablo No Se Dejen Llevar Por Lo Que Ven Esa Fe No Tiene Sustento Si No Pongan Su Fe En Lo Invisible En Cristo En Su Poder Cristo Es El Todo Y Él Es El Tesoro Y Sin Él No Tenemos Nada Pero En Él Lo Tenemos Todo Y Allí En Colosenses Capítulo 2 Versículo 10 Ahí Pablo Dice Y Vosotros Estáis Completos En Él Que Es La Cabeza De Todo Principado Y Potestad Así Que Unidos A Cristo Estamos Completos En Él Hemos Recibido Esa Plenitud Cuando David Escribió En El Salmo 23 Jehová Mi Pastor Nada Me Faltará Es Muy Hermoso Cuantas Veces Lo Hemos Leído Pero Aquí Nos Encontramos Con Algún Problema Para Nosotros Un Pequeño O Gran Problema Del Cual Si Dios Permite Compartiré En El Próximo Vídeo Pero Bueno Dejen Sus Comentarios Por Favor Y Si Este Estudio Les Ayudó Compartan Por Favor Para Que Sea De Bendición En El Conocimiento De Otros A Través Del Espíritu Santo Nos Bendigo Nos Quiero Nos Abrazo Nos Amo Y Gracias Una Vez Más En El Nombre De Cristo Jesús Amén